Pues qué interesante. Oye, por cierto, hablando de narrativas, de información, acaba de confirmar Esteban Moctezuma Barragán, el embajador de México en Washington, lo que yo le había mencionado aquí en Sin Censura hace rato. Bueno, México convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y por primera vez en dos décadas México supera a China en estas relaciones comerciales hacia la Unión Americana. Esto es lo que dice desde el aeropuerto Esteban Moctezuma Barragán. Amigas, amigos, hoy salió en todos los medios que por primera vez Estados Unidos le está comprando más a México que a China, que era su principal proveedor. Lo que ustedes no saben y es muy importante es que también México le compra más a Estados Unidos que cualquier otro país. Esto quiere decir que nos hemos colocado como el principal socio comercial en las dos vías, en exportaciones e importaciones. No nada más el tema entre México y Estados Unidos es migración, drogas y tráfico de armas. Es muy importante, para eso estuvimos aquí en México en las reuniones con Estados Unidos y con Canadá. Yo, por cierto, estoy en el aeropuerto regresándome a Washington de inmediato. Pero también es muy importante y hay que sembrarlo y lo estamos haciendo todo el tiempo, desde la embajada. Es una política de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde todos los consulados. El que Estados Unidos nos considere como lo que somos en todos los ámbitos y si somos el socio comercial número uno, pues obviamente ese es el trato que siempre y en todos los ámbitos debemos de exigir y nos deben de dar. Les mando un abrazo. Mi querida Gela, en esto de pintar a México al borde del abismo, de acuerdo a los opositores, de que ya se tienen que ir los de Morena, que se tiene que acabar la cuarta transformación, pues los datos duros les resultan como un escupitajo en la jeta. Para cerrar tus comentarios, Gela. Exacto así, mi querido Vicente, lo dices de una manera muy clara. A ver, el éxito de la política económica, de las inversiones, lo que acaba de comentar el embajador, el éxito de todo lo que está haciendo Andrés en favor del pueblo es tan evidente para la gente en la vida cotidiana que aunque no salga en los medios, porque fíjate, estas noticias tan importantes, de pronto si alguien prendió nada más la televisión o escuchó la radio o lo que sea, sintonizó la radio, no se va a enterar pronto de eso, no se sabe. Sin embargo, parece que el pueblo está intuyendo que hay una andanada en contra del presidente, en contra de Morena, en contra de la candidata, etcétera. Y entonces, aunque no esté informado, lo que sí está el pueblo es blindando, blindando al presidente. Fíjate qué interesante lo del Senado hoy, lo que acabas de mencionar, que dijeron en la tribuna del Senado, estos que ya son innombrables, la Kenia y esas gente son como otros innombrables. Estas personas, esos senadores, dicen que el presidente debería de ir a Estados Unidos y defenderse. Están tratando de cubrir que la estrategia la diseñaron ellos. Pero el pueblo no es tonto. El pueblo sí sabe que la estrategia en contra del presidente, tratándolo de acusar de algo que ya las autoridades norteamericanas negaron absolutamente. El pueblo sabe que eso lo diseñó. Castañeda, que está en Estados Unidos y tiene muchas relaciones con el New York Times, la oligarquía, Claudio X, todos los amigos. Ellos son como un grupo de amigos que se reúnen. Te digo nombres, aunque ya lo sabes. Claudio X, Castañeda, Marco Cortés, Loret, Zuckerman. Todos son así, ¿no? Como los malos del cuento, la mafia que estaba en el poder y que quiere regresar. Y se juntan para articular sus tonterías. Y entonces lo hacen, pero les falla. Ya le hablan a estas uñas, al del New York Times, al de Almagro, no, ayúdame. Entonces, todos los demás mexicanos, el 70% y pronto será el 80%, porque te digo que hasta los que no saben ya se están enterando gracias a la derecha, que hay esos poquitos, así un grupito así comparado con los millones de mexicanos buenos que habemos, están tratando de minar, de minar y de minar nuestra estabilidad y no logra nada, ¿no? Entonces, yo pienso que pronto, pronto, ellos van a empezar la siguiente estrategia, realmente ya lo escuchaste de algunos de los analistas, yo te lo dije, no de este aparte hace muchos meses, va a ser intentar acusaciones de fraude, ¿no? Cuando ellos, estos mismos que hablaron en el Senado, de lo que te estaba diciendo ahorita, ¿no? Los mismos que articularon el fraude, los mismos que contrataron, ¿sabes quién contrató a García Luna? Salinas. García Luna trabajaba y contratado por Salinas en el gobierno, desde entonces, Carlos Salinas, por eso está enojadísimo, porque ya se enteró el presidente de que en inteligencia, ¿verdad? Inteligencia, pero pronado, estaban los propios, los propios, el propio García Luna, desde este señor Carlos Salinas, y luego, no sé, día con Calderón, con Fox, etcétera. Entonces, el que está, sí, acusado con pruebas de haber sido un narco, y está en Estados Unidos y va a estar en la cárcel por resto de su vida, suponemos, esperamos, ¿verdad? Ese señor fue contratado por los gobiernos anteriores, por los que hoy están diciendo en el Senado y los que han estado tratando, fíjate, ahí están, ¿no? Como dijo el presidente de Francia, no yo, ni presidente de Francia. Calderón le hacía caso a García Luna, ¿no? Todo mundo, todo México lo sabe, yo no estoy, mira, ahí está su complicidad, sus miradas, ¿no? Su manera de hablar, era una complicidad absoluta entre Calderón y García Luna, pero desde Salinas, pero luego con Fox, ¿no? Entonces, ellos creen que el pueblo no lo sabe, ellos creen que el pueblo ignora, que el secretario de Seguridad Pública, no fue secretario por todos los tres sexenios en cuestión, en el de Salinas, Fox y Calderón, pero fue funcionario, ¿no? Tenía el espacio del gobierno para articular todos sus, como ya lo dicen las, las en Estados Unidos. ¿Tú crees que la gente va a volver a confiar que ahora la rabadana esté en el Senado, la senadora esté en el Senado diciendo que vaya a Estados Unidos el presidente? ¿A qué? El presidente es inocente, el presidente jamás ha hecho nada de lo que ellos callaron en anteriores momentos con García Luna, con Salinas, con Calderón y con todo. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque se están tratando de reivindicar con el pueblo. Otra vez, creen que el pueblo tonto, no sabemos que son ellos mismos los que hicieron esta campaña en contra de nuestro presidente Vicente. Y hay que estar insistiéndole al pueblo que hable con otras personas, que cuando vea estas reacciones de la gente, como aquí uno hace poco que se salió gritándole a los pobres muchachos de Morena que estaban ahí haciendo listas o no sé qué. Una cosa muy, 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 muy enloquecida de ciertos odiadores, pero la gente tenemos que tratar de sensibilizarlos y decir, ¿qué te metieron en la cabeza que odias a uno que va a ser considerado, y es ya hoy considerado el mejor presidente de este país? En fin, Vicente, un gusto saludarte. Muchas gracias. Mi querida Gela, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Sí, con mucho gusto. Estamos en Gela Huerta, en todas las plataformas conocidas, y comunicadores del pueblo también trabajando. Vamos a tener una reunión pronto con, está Gerardo Fernández ahí convocando a las organizaciones sociales, parece que es uno de los trabajos que le encargó la candidata de ir organizando, y como comunicadores del pueblo estaremos ahí presentes, así que toda la gente que quiera ahí estar en este proyecto, los comunicadores, pues que se acerquen a nuestras redes. Querido Vicente, mucho gusto en saludarte, te veo muy bien. También el periodismo que tú estás haciendo ahora, pues es muy, muy necesario para quienes a través de los medios de comunicación convencionales no se pueden informar sobre lo que realmente está pasando en este país. Querido Vicente, gracias. Te mando un abrazo, Gela. Estamos al pendiente. María de Los Ángeles, Huerta del Río. Gela Huerta, hablando con nosotros sin censura.